Muy contenta, agradecida con el Servicio Parlamentar de Deportes por la ayuda que me dio en esta oportunidad y las veces que he pedido ayuda siempre me la han brindado. Ha sido un torneo bastante competitivo ya que han estado jugadoras profesionales. Yo después de un año he vuelto a ir a un torneo panamericano por la visión Milodía pero bueno, he vuelto con todo y a seguir trayendo logros para Bolivia. Es para nosotros realmente satisfactorio recibir a nuestros deportistas Top 100 que vuelven a Santa Cruz, a Bolivia con medallas, con logros. Es bien sabido, nosotros tenemos un programa de selecciones permanentes y de este programa se desprende otro programa que se llama Top 100 donde están los deportistas o los 100 deportistas que mejores logros o mayores logros tienen para Santa Cruz y Bolivia a nivel internacional. Y aquí es parte de ella o de ese grupo y es por eso que ahora es nuestra prioridad el de invertir porque es una verdadera inversión en nuestros deportistas Top 100. También es bien sabido la crisis económica que nos está golpeando. Nosotros dependemos mucho del precio de los hidrocarburos que han bajado dramáticamente y con lo cual también bajan nuestros ingresos y eso nos obliga a optimizar y priorizar estas inversiones y quiero decirles con mucha satisfacción que en lo que va el año cada pasaje, cada inversión que estamos haciendo en nuestros deportistas nos devuelven como una medalla. Quiere decir que el proceso de selección y el proceso de priorización se está manejando adecuadamente y los resultados son estos. Y en mis felicitaciones, una vez más, sigue adelante. La única manera de progresar y de mantener el nivel es compitiendo. Por eso es que no dejen de triunar, no dejen de competir y nosotros no dejaremos la vida apoyada. Felicitaciones.